Yo les permito en este momento compartir esta hermosa noche con una persona con la que he compartido muchas otras noches, noches verdaderamente fuera de serie porque ella es un artista excepcional, es mi hermana, es mi hermana mayor y yo quisiera que ustedes entendieran lo que se siente fusionar el alma y el espíritu de uno con un compañero de trabajo porque a veces es difícil, existen los celos profesionales, los proches, las cosas que a veces no van. Aquí no hay de eso, ni lo ha habido nunca en más de 25 años de tener el gusto de conocer a esta súper artista que me hace el favor de acompañarme en esta noche excepcional para mí y para todos ustedes, la señora doña Rocío Durcan. ¡Suéltan la mano, por favor! ¡Suéltan la mano, por favor! No quiero saber quién es tu dueña, dame lo que tú te puedas dar, corazón, y que así sea. Me basta con un poco de tu amor, el que tengas escondido, que nadie te ha querido, a mí no me importa, no. Me basta con un poco de tu amor, con un poco de tu amor, con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado, con eso me acabo yo. Sabes lo que dicen ya de mí, pobre al hombre está, muy sometida, sabes que estoy loca por tu amor, y es verdad, loca perdida. Y es verdad que a veces creo morir, ¿quién te crees que soy? Y hoy yo tengo celo, pero ni a tu dejas de aquí, y ya ves lo que prefiero. Me basta con un poco de tu amor, el que tengas escondido, que nadie te ha querido, que a mí no me importa, no. Me basta con un poco de tu amor, me basta con un poco de tu amor, con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado, a mí no me importa, no. Me basta con un poco de tu amor, con lo que tengas guardado, con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado, con eso me acabo yo. Me basta con un poco de tu amor, con lo que tengas guardado, con lo que tengas guardado, con lo que tengas guardado, con lo que tengas guardado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!